Suscríbete a nuestro boletín cuando se trata de su vestuario, ya sea para bien o para mal. Melania Trump siempre da mucho de qué hablar. Y es que no podemos negar que la primera dama tiene un gusto exquisito al vestir. Eso sí, en algunas ocasiones ha despertado sentimientos encontrados y hasta furia por uno que otro atuendo que portado. Recordemos que Melania se vio en tremendo problema por haberse puesto un jaquete con un letrero que decía I really don't care, do you, para montarse a un avión que la llevaría al frontera a visitar a niños inmigrantes refugiados. Ahora la exmodelo vuelve a desatar comentarios debido a que lució un vestido que ya se había puesto su hijastra Ivanka Trump. La primera dama se encuentra de gira por Europa junto a su esposo el presidente Donald Trump, donde ha cautivado con las piezas que ha portado. Uno de esos vestidos, específicamente el azul con falda en A de Calvin Klein al que ya hace unos meses también lució Ivanka. La hija del presidente lo llevó en rojo durante uno de los eventos durante su viaje a Suramérica y la coincidencia tiene a muchos preguntándose si la primera dama lo hizo a propósito para crear controversia o si realmente fue pura coincidencia. Lo cierto es que el vestido es hermoso y no es una sorpresa que ambas amantes de la moda lo hayan elegido porque simplemente les encantó. ¿Tú qué opinas?